Muy bien, ya estamos nuevamente listos con el siervo Giovanni Tisado para otro programa más En la voz de la conciencia Así es como estudia los mensajes para luego pasarlos a la televisión Correcto, así lo hacemos Tratamos de descubriñar, investigar Y también con lo que es un diccionario Como pueden ver, miren que no estoy inventando Este es el pulsante En lo cual también nos da una ilustración Un poco más explícita De algo que no entendamos Nos ayuda A buscar y conocer un poco más al país Siervo, agregando un poco A lo que fue el último programa Con el apóstol Santiago Zúñiga ¿Cómo fue eso que sucedió cuando él comenzó a hablar mal de Guatemala? Bueno, es interesante realmente Eso fue hace varios años Varios años atrás Donde El país de Guatemala estaba sufriendo lo que era un Un volcán Más me acuerdo Era un volcán Donde Hubieron muertes ¿Verdad? De mujeres, hombres o niños ¿Verdad? Diferentes Edades Y Lo cual yo estaba compartiendo Con Con Bueno El apóstol Le dicen ahora Apóstol Santiago Lo que es No es ni apóstol Él empezó De hermano Hermano Santiago Después era evangelista Y después de evangelista Le dieron ese título Lo que es apóstol El cual A él le gusta que le llamen apóstol ¿Usted recuerda quién le comenzó a decir apóstol? Creo que fue Giovanni El mismo de la radio No estoy muy seguro Pero por ahí empieza Y hablando sobre lo que es Guatemala Quiero decirles que yo en ese tiempo Yo compartía Compartía un programa Con Santiago ¿Verdad? De hermano Santiago Pues Lo que puedo Hablar ¿Verdad? Y decir Hermano Santiago Menos apóstol Lo que no lo es No lo hay No lo hay El último fue Como a un abortivo Dice Dijo Pablo Me escogió Lúntimo Saulo de Tarso Pablo Entonces A ese pueblo de Guatemala Que me van a ver Como me están viendo De antemano Les pido disculpas Como un predicador De la luz De Cristo Quiero pedirles disculpas Porque yo compartí Ese programa Con él Pero no fui yo El que predicó Esa vez El cual Yo le hice un reclamo A este hermano Santiago Al ver Todo lo que había predicado Para esa nación Una nación que estaba Pasando momentos Angustiosos Momentos que Como Predicadores Como ministros De la palabra Como encargados A llevar ese Esa palabra De consuelo De amor De esperanza No se llevó Por parte De Santiago No fue una Palabra dura Una palabra Que no llevó Ningún consuelo Sino maldición Y todo eso Me hizo reflexionar De Con quien Caminamos Me hizo apartarme Totalmente De él Y analizarlo Reflexionar Cuál es el fruto De esta persona Y cuál es el Dios Que adora A esta persona Lo cual En conclusiones Vengo a A examinar Con lupas Con detalles Cuál es el fruto De ese Dios De él Y cuál es el fruto De él Entonces Todo eso Me hizo apartarme De él Y En lo cual Hoy Pues denuncio A ese impostor Un Dios De venganza Un Dios De ira Un Dios De celo Y lo que Es Jehová Lo que significa Destrucción El que habitaba Como dice Primera de Reyes 8.12 En la oscuridad Porque Jehová Dice Habita en la oscuridad Que tiene que ver La oscuridad Con la luz Ninguno No tiene ninguna relación Más nuestro Padre El Padre De Jesús Que no es Jehová El Padre de la luz No habita en la oscuridad Sino una luz Inaccesiva Cual ningún hombre Ha visto Ni puede ver Entonces Todas esas reflexiones Me hacen Tomar un Rumbo diferente Predicar De Jesús el Cristo El verdadero La fuente Verdadera Apartado De De esa destrucción Esa destrucción De